Yo estaba sentada en un rincón, en un jardín de Barcelona, de repente sí llegaba. Revolote a mi alrededor, dejando colores, cuando veo una flor, entonces me dice, formando azul y de lluvia. Revolote a mi alrededor, dejando colores, cuando veo una flor, no puedo seguir. Las mariposas se soplaron por tu boca y nunca más podrán volver. Perdidos por el mundo, se preguntan cómo pudo su querer. Estéticamente alucinado, remáticamente colocado. Pensando en los sueños que nunca más pudieron. Estéticamente alucinado, dejando colores, cuando veo una flor, no puedo seguir. Las mariposas se soplaron por tu boca y nunca más podrán volver. Perdidos por el mundo, se preguntan cómo pudo su querer. Perdidos por el mundo, se preguntan cómo pudo su querer. Las mariposas se preguntan cómo pudo su querer. Las mariposas se soplaron por tu boca y nunca más podrán volver. Perdidos por el mundo, se preguntan cómo pudo su querer.